Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Reapertura de Kisan. A partir del lunes 11 de mayo, Kisan vuelve a abrir sus puertas y lo hace adaptada con todas las medidas de seguridad y protección necesarias para la total tranquilidad de nuestras clientas. Es el momento de apoyarnos. Es el momento de comprar en el comercio local. Las nuevas tendencias de la temporada, la calidad y la variedad que nos caracteriza en tu tienda de siempre, en Kisan. Ahora más que nunca, te esperamos. Kisan, en calle Ferial 4. Es el momento de volver a arrancar juntos, con el Fiat 500 y el Fiat Panda Híbridos Eléctricos. Con filtro de aire de alto rendimiento y limpieza con luz ultravioleta. Sin pagar hasta 2021. Sin entrada y sin intereses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos. Hermanos Mateo Lorenzo. Polígono Industrial Las Casas. Soria. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaña. En un lugar idílico, en Alcubilla de Avellaneda, se enclava el Palacio de Alcubilla. Un histórico edificio del siglo XVI perteneciente a los marqueses de Avellaneda y en el que disfrutarán todos tus sentidos. Vive la vía ferrata. Aprecia la impresionante hoz de Orillares. Déjate conquistar por Clunia. Asómbrate con la torca de Fuencaliente y después de todo ello podrás degustar nuestras especialidades en carne. Y lo mejor de la gastronomía soriana en nuestros renovados salones con nuestro servicio de bar y restaurante. Relájate con la tranquilidad de nuestro jardín y sus fuentes y realiza ya tu reserva para comida, escenas y cualquier evento en el 617 33 85 30. El Palacio de Alcubilla. Todo un palacio a tu servicio. En Ilumínate encontrarás lámparas, sobremesa, apliques, plafones para cualquier espacio y lugar. También encontrarás todo tipo de bombillas LED. Tenemos lo último en plafones de diseños LED con regulador de intensidad y cambio de tono. Y los nuevos ventiladores con distintas velocidades en un plafón LED que también regulan intensidad y tono de luz. Y los nuevos ventiladores con longajambrate con うanchot? Los nuevos ventiladores conいきostum. la mañana de este martes 30 de junio se ha producido un accidente de tráfico en Cadosa. En él se veía involucrado un camión que transportaba 100 colmenas con destino a Burgos. Hasta el lugar del accidente, en la confluencia de las nacionales 122 y 234, ha acudido un dispositivo de cuatro efectivos de bomberos de Soria con la autobomba y también se ha activado el retén. No se ha producido relevo in situ debido a la complejidad de la actuación y también para evitar el cambio de trajes y agilizar al máximo la actuación. Se han trasladado las colmenas afectadas en dos viajes a un lugar seguro para que se asienten antes de volver a ser desplazadas. Posteriormente tendrá que ser una grúa la que retire el camión accidentado con una intervención que sigue siendo compleja ya que todavía quedan abejas en la zona por lo que también se aconseja a los conductores que tengan precaución y eviten bajar las ventanillas en el área afectada. Ciclistas, motoristas o peatones se les recomienda evitar acercarse hasta que concluya toda la actuación. El ayuntamiento de Soria confirma que viajaban dos personas en la cabina del camión que han podido salir al disponer de trajes de protección aunque han sufrido picaduras inicialmente leves y han sido atendidos para supervisar su estado. Se trata de una actuación especialmente compleja que exige un protocolo muy exhaustivo para evitar daños personales y completar los traslados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.